Hola, soy Marian Jiménez. Trabajo como coordinadora de proyectos en la agencia creativa Elice Estudio. Soy doctoranda en la Universidad de Málaga, en la cual investigo sobre innovación educativa, concretamente en la relación existente entre las competencias digitales docentes y los entornos personales de aprendizaje. Puedes seguirme por Twitter y en el blog de virtuaformacion.com. En la actualidad, la forma de enseñar y aprender está dando un cambio, debido a los avances tecnológicos actuales. Nuevas metodologías de enseñanza, herramientas 2.0 y entornos digitales han invadido las aulas, obligando a desarrollar nuevas competencias, como las que tratamos en este MOOC. Es por eso tan importante conocer nuestro propio entorno personal de aprendizaje, el cual va a ayudarnos a desarrollar nuestros entornos futuros, profesionales y sociales. En este vídeo os voy a explicar, desde un enfoque visión pedagógico, el uso educativo de la web social, por medio de las posibilidades que nos ofrece un entorno personal de aprendizaje, y en lo que nos puede ayudar para desarrollar nuestras competencias digitales educativa y profesionalmente. Comencemos. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje y cómo nos puede beneficiar en el desarrollo de competencias digitales? En nuestra vida diaria recurrimos constantemente, bien sea para nuestro aprendizaje o labor profesional, a Internet y el sinfín de recursos de los que dispone. Buscamos en Google, descargamos aplicaciones móviles para estar al día de noticias y del estado de nuestras amistades, o guardamos archivos en la nube. Estos son algunos ejemplos de herramientas que forman parte de nuestro PLE. Un entorno personal de aprendizaje conocido como PLE, las siglas en inglés Personal Learning Environment, es el conjunto de herramientas, servicios y conexiones que utilizamos de forma asidua para alcanzar ciertas metas u objetivos de aprendizaje. Es decir, todos los recursos que utilizamos de Internet que facilitan nuestro aprendizaje e incluso nuestra forma de trabajar. Pero, ¿de qué se compone exactamente un PLE? Estaréis pensando. Pues bien, un entorno personal de aprendizaje suele constar de tres partes diferenciadas, dependiendo de la utilidad o finalidad concreta que le demos a las herramientas, o recursos que forman parte de nuestro PLE. Por un lado, están aquellas herramientas o recursos por los cuales accedemos y gestionamos la información, por ejemplo, cuando utilizamos YouTube para buscar un vídeo, o cuando añadimos a favoritos una web en nuestro marcador de Firefox. Por otro, aquellas herramientas y recursos que utilizamos para crear, editar y compartir información, en este caso, pues cuando diseñamos una presentación en Prezi o publicamos un artículo en nuestro blog. Y finalmente, las herramientas y recursos con los que nos relacionamos y comunicamos con otros profesionales, lo que se ha denominado como Red Personal de Aprendizaje. Es decir, cuando nos comunicamos con otras personas por Facebook Messenger, WhatsApp, o cuando interactuamos en Twitter o LinkedIn. Ahora que ya hemos visto qué es un PLE y cómo se compone, vamos a conocer qué importancia tienen respecto a las competencias digitales cada una de las partes de nuestros entornos personales de aprendizaje. Empecemos. Pongámonos en situación. Vamos a investigar sobre un tema para escribir un artículo en nuestro blog personal. Empezamos buscando información en Google. Buscando palabras clave, encontramos muchas fuentes de información, blogs profesionales, periódicos digitales, infografías o vídeo. Hacemos una selección de los que consideramos que a primera vista nos pueden ser útiles y guardamos los enlaces en una nota dentro de nuestro Evernote. Después leemos los artículos y empezamos a seguir por Twitter a los profesionales del sector para estar al tanto de sus opiniones. Finalmente, redactamos nuestro artículo, incluimos las fuentes consultadas y compartimos en nuestros medios sociales. Recibimos opiniones en nuestro blog, retweets y menciones en Twitter a las cuales respondemos. Por tanto, ¿qué competencias digitales creéis que estamos desarrollando con esta acción? Bueno, pues bien, desarrollamos capacidades TADES como la gestión de la información en contextos digitales, el aprendizaje continuo en dichos contextos y la capacidad para comunicarse digitalmente. Gracias a nuestro PLE somos capaces de ejecutar nuestro aprendizaje de manera autónoma, utilizar recursos y herramientas digitales, además de participar e interactuar con nuestra comunidad en Internet. Por último, quiero compartir con vosotros parte de mi propio entorno personal de aprendizaje. Imagino que tendréis muchas dudas respecto a vuestros PLEs. Podemos debatir este aspecto en el foro del módulo, para que juntos podamos definir vuestros propios entornos personales de aprendizaje. Dispondréis de este PLE y otros ejemplos en el módulo de la plataforma. Como podréis ver en el último bloque de este módulo, existen multitud de herramientas y recursos que usándolos adecuadamente nos pueden ayudar a ser más productivos en nuestro aprendizaje o trabajo. Os animo, por tanto, a que defináis vuestro propio entorno personal de aprendizaje y lo compartáis en el foro destinado para tal fin. Podéis diseñarlos con la ayuda de un mapa mental o una infografía. Esperamos vuestro entorno personal de aprendizaje. Cualquier duda o aspecto que necesitéis aclarar, podréis formularlo en el foro del módulo. Espero vuestra participación en las actividades propuestas para este bloque. Podéis ampliar información en los recursos colgados en el módulo, además de consultarnos cualquier duda al respecto en el foro habilitado para tal fin. Con este vídeo deseamos que os animéis a analizar las herramientas y recursos de la web social que utilizáis para vuestro aprendizaje o labor profesional. No te olvides de compartir tu entorno personal de aprendizaje. ¡Hasta luego! ¡Gracias!